Estas viendo las imágenes de los vehículos que están siendo arrastrados por la crecida de un río en México, lo más preocupante es que en alguno de ellos aún hay personas a bordo, a continuación vas a conocer los detalles de lo que ocurrió y te diré qué fenómeno pudo provocar este desastre. La crecida de un arroyo arrastró varios autos el 16 de septiembre en la localidad de Sayulita, Nayarit, en México. Las autoridades informaron que el aumento en los niveles sobrevino después de un fuerte aguacero. El incidente ocurrió durante la noche, la fuerza de la corriente hizo imposible evitar que fueran arrastrados. Por la mañana, algunos curiosos fueron a ver el conjunto de vehículos ante que fueran liberados, pues quedaron semi-enterrados en la playa. El atasco era tan profundo que se podía caminar encima de ellos. Este aguacero dejó fuertes inundaciones en las carreteras y en las áreas rurales del municipio. En el punto crítico de la lluvia, las autoridades fueron notificadas de que la crecida del arroyo arrastró a tres autos con ocupantes en su interior. En pocos minutos, llegaron los cuerpos de socorro para atender la emergencia. y en el punto crítico de la lluvia, las autoridades fueron notificadas de que se despegó y 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 se despegó. En el punto crítico de la lluvia, se despegó y 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 se despegó. Afortunadamente se rescataron a todos los pasajeros, aunque se reportó un desaparecido, quien fue localizado con vida momentos más tarde. Las inundaciones también causaron graves afectaciones a una vivienda. Al día siguiente, en la carretera federal 200, se informó sobre la caída de un árbol por el reblandecimiento de la tierra. Un fenómeno sobre las costas mexicanas pudo haber sido el responsable de este malclima. Pero antes de contarte cuál, por favor deja tu poderoso like para que ayudes a que esta información llegue a más personas. Pues bien, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la incidencia de la tormenta tropical Lester que tocó tierra en las costas de Guerrero hoy a la una de la tarde, provocaría un clima desastroso en varias entidades del país. En Nayarit, las bandas nubosas de Lester están interactuando con otra zona de baja presión que tiene alta probabilidad de desarrollarse como ciclón, lo cual está generando lluvias torrenciales, así como potentes ráfagas de viento y alto oleaje. Una vez más, algunos ciudadanos no estuvieron atentos a los avisos meteorológicos. Ojalá la gente tome nota de esto y evite quedarse en los cauces o cruzar por las crecidas de arroyos y ríos. ¿Tú qué opinas acerca de esta actitud? Déjame tu opinión en los comentarios. Funcionarios del gobierno señalaron que solo hubo daños materiales. Trabajadores locales realizaron labores para remover los autos que quedaron sepultados en la arena y el lodo. Las autoridades exhortaron a la población a que no atraviese las corrientes de arroyos y ríos durante una crecida, así como cumplir con los avisos en carreteras. Mientras tanto, una avalancha de lodo e inundaciones repentinas ocurrieron al sur de California en Estados Unidos. Ola tras ola, el fenómeno arrasó con todo durante su desplazamiento. Varias localidades recibieron órdenes de evacuación inmediata. Te dejo un enlace aquí en la pantalla para que veas ese impactante video a continuación y como siempre, te invito a que te suscribas de una vez para que sigamos pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.